¿Cómo están cracks? ¿Ya está lista la alineación para comenzar el día? Bien informados, estos son los 11 titulares. Dembélé se queda al 100%, no hay opción de que se vaya, quiere ganar en el Barcelona, declaró el agente del jugador a Telefoot, descartando que este vaya a ser incluido en la operación Neymar. Por otro lado, Le Parisien dice que Rakitic ya aceptó ir al Paris Saint-Germain. Es falso que Messi haya recaído de su lesión y que estará otro mes fuera, asegura Mundo Deportivo, luego de que esta versión surgiera en las primeras horas del día. Su plan de recuperación continúa con normalidad, publica este medio. Isco sufre una lesión muscular, informó el Real Madrid en un comunicado en el que no se establece una fecha de regreso para el jugador. Ese muchacho está desenfocado, en vez de estar trabajando para la temporada que venía fue a arreglarse las cejas y a organizarse el pelo cuando tenía que estar trabajando. Ese muchacho está mal de la cabeza, declaró Héctor Fabio Cruz, ex médico de la Selección Colombia sobre James Rodríguez. Podría jugar sin problemas en la Premier League, si el United me necesita, aquí estoy, declaró Zlatan Ibrahimović. Este señalamiento, afuera de las instalaciones del Manchester United, fue vandalizado con el mensaje fuera Pogba. Gary Medel ya está en Italia para cerrar su fichaje con el Boloña. Será hoy cuando Alexis Sánchez viaje a Italia para hacer exámenes médicos y cerrar su fichaje por el Inter de Milán, al que llegará cedido, aseguran medios en aquel país. Mariano podría quedarse, aunque Zidane no cuenta con él. Esto porque ninguna oferta cumple con lo que el Real Madrid espera, publica el diario ASS. Sky Sports asegura que el PSG se ha unido a la lista de equipos que quieren a Mario Mantukic. 15 millones de euros sería la última oferta de la Roma a Liverpool por Dejan Lovren, publica The Sun en Inglaterra. Esto en titulares. Si te gusta estar bien informado, suscríbete a Cracks. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.